Hace unas horas se han encontrado en la República Dominicana de 14 a 20 osamentas en una embarcación a la deriva en María Trinidad Sánchez, Río San Juan. Estamos hablando, osamentas como cadáveres, ya cuerpos ya en estado esquelético para decir un término. Se estaban hablando de 20, las autoridades dicen que son de 14 a 20. Cuerpos en descomposición, ya te dicen que tenían más de 20 días. Desde hace cientos de miles de años, Mentol, las corrientes marinas y el viento se mueven de, dicen que se mueven de este a oeste, o sea, de este a oeste. Así es que dicen que llega el polvo de Sahara a la República Dominicana, impulsado por los vientos. Ahora, la coincidencia es que de la misma manera pudo haber sido arrastrada esta embarcación porque ellos dicen que vienen de África. O sea, los documentos que se encontraron en la embarcación, drogas, drogas, celulares, vienen de África. Ay, mi madre. Y llegaron aquí a la República Dominicana. Los cadáveres, las osamentas, la están trayendo ahora al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para evaluar y poder diagnosticar la forma en la que murieron para poder saber los patólogos de aquí. Pero esto ha sido el caso más extraño en décadas en este país. Mira, yo lo leí, pero lo leí por arribita. Yo no sabía que habían venido de África, brother. No, eso está raro. Sí, la identificación. No, no, ahí no. Señores. Sí, porque para la mayoría de la gente que no tiene bien clara la información, creen que Un viajeñola. Creen que una embarcación de aquí que derivó y no es así. Fue algo que llegó por suerte, como quien dice así aquí. Ahí está feo. Vienen de África Occidental. Y habían unos documentos allí, por eso es que se supone que de ser cierto la documentación vienen de ella. Hermano, África está del otro lado del mundo. Tomando en cuenta nuestra posición, es del otro lado del mundo. Ellos migran mucho a Europa, ¿eh? Ay, mi madre. Señores. Esto está como raro. Está rarito, sí. Está rarito. Drogas encontraron también, dicen. Sí. Y muchos celulares. Ya Cancillería está avisando, ahora mismo están en comunicación avisando a los países africanos de que han encontrado a estas personas para ver si habían sido reportados como desaparecidos. Y bajo qué circunstancias desaparecieron. Ahí es que va a estar la información. Cuando se una la información, se desaparecieron en un barco, en el mar. Y hay que ver si es frecuente también que allá los africanos emigren en ese tipo de embarcaciones y eso. No, pero yo creo que es más grande que una yola. Sí. Tiene 30, las yolas son de 20 en la medida para este tipo de transporte y estas son de 30. Es más grande. No era una yola. Y hay que ver ahora cuando sale la información a ver qué tiempo se toma en que un cuerpo se ponga como encontraron eso. Bueno, madre. Porque hay que ver, así se puede medir qué tiempo duraron ellos náufragos para poder llevar esos cuerpos de componencia a ese nivel. Mira, si viene desde África y es cierto que traían drogas y armas por esa zona, de hecho, hay muchas películas y muchos documentales que narran también la piratería que se da por esa zona de barcos piratas, de tigres, que andan asaltando los barcos grandes. O sea, que si se trata de eso, conchale. Bueno, yo lo que me supongo es que como iban con droga y eso, a lo mejor era una vuelta de esas que hacen y me iban para Europa o algo. Y se perdieron. Exacto. Y llevase eso. ¿Y si es un celular entonces? Señores, y uno especulando. Yo no sé mucho del tema. ¿Y si es un anzuelo? Puede ser. El que hayan puesto las identificaciones. Como para distraer otras cosas. Puede ser. El que hayan puesto las identificaciones extranjeras. Hay que ver. Estamos hablando de que ellos vienen de allá, de Senegal y demás. Ahora bien. Pero ¿quién va a dejar que encuentren los cadáveres y encuentren la mercancía? El que va a poner el gancho, quita la mercancía. No, me diga porque una cosa es que te dejen dos. Perdón, Pito. Para que José pueda. Increíble. A lo que me refiero es. Es difícil, ¿eh? A lo que yo me refiero es, señores. Si tú vas a hacer eso, tú no vas a darle de anzuelo drogas. Es lo que digo. Cuando estamos hablando que el kilo es como está. No sé. ¿Tú, Ventol? No sé, ¿no? Entonces. Mi vida, yo he visto muchos programas como presos en el extranjero que, un ejemplo, te pueden enviar a ti para llamar la atención en el aeropuerto y que pasen cinco o seis gente sin ser visto. ¿Me entiendes? Entonces, no importa quizás la cantidad de drogas que encontraron ahí, si lo que van a pasar es mayor. Sí, pero que es que el nivel de decomposición de eso. Para hacer, cuando es un gancho que ponen, ¿verdad? Es cuando te ponen que agarren dos gente allí con tres. Pero que esa gente está en el esqueleto. ¿Me entiendes? Eso no es... Ahí se cae la teoría de que no fue un gancho. ¿Y si estaban muertos aquí? Bueno, estamos hablando de... ¿Y lo pusieron ahí? Pero el tema, la diferencia va a ser aquí, Pito Niza. ¿Y son de aquí o no? No. Están poniendo un producto que si tú cometes un crimen, tú no lo vas a regalar. Tú no vas a poner una cuarta de los documentos. Yo te lo pudiera creer, pero encontraron sustancias ilícitas allí y eso. Entonces, estamos hablando de que la documentación sí van a detectar si son reales o no. Mauritán y Senegal. Eso está a 5.600 kilómetros de aquí. Es difícil. ¿No del otro lado? ¿Eh? ¿No del otro lado del mundo? Claro. Está lejos. Bueno, yo... Vamos a abrir la línea porque hay muchas dudas. ¿Cuál es tu teoría de esto? El nivel de descomposición que tenían ya en Calabérico es como de más de 10 meses. Y cogiendo sol. Colón llegó aquí similar. O sea, salió por un lado buscando otra ruta y se topó con esto. Pero, señores, esto es raro, ¿verdad? Esto es lo más raro que yo vi. El tiempo que se toma, según una serie que vi de bibliográfica de colombianos de Venezuela, de Simón Bolívar, cada vez que ellos iban al otro lado del mundo, le tomaba alrededor de tres o cuatro meses en barco para poder llegar al otro lado. Con la ruta correcta. Con la ruta correcta. Ahora, teorías, calor, ¿verdad? Están a la deriva el calor. ¡Oh, un golpe de calor te mata, señores! ¡No me miren así! ¡Un golpe de calor! Por eso que digo, un ejemplo, esa gente a la deriva, cogiendo este sol... El sol, tú eres loco. Y la manera en la que los encontraron fue como si efectivamente se hubiesen deshidratado y cayendo, o sea... A 50 grados... Imagínate esa gente derivada en el mar con agua salada y cogiendo sol. Señores, a 37 grados, aquí a 32 grados, aquí uno no lo aguanta. Imagínate a 50 grados por ahí, sin agua. Sin agua. Bueno, o sea, con agua, pero salada, sin agua dulce, sin agua para consumir. Para tomar, para hidratarse. Consumían otra cosa. ¿Qué? ¿Qué pueden consumir? Lo que tenían ahí, ¿no? Pero, ¿qué tenían ahí? Estaban sellados. Las sustancias. ¿Qué tienen ahí? Porque eran hombres. Hay embarcaciones... Si se habían consumido, ellos salen nadando y llegan aquí nadando. Hay embarcaciones en las que mujeres han lactado hombres y han sobrevivido, pero la realidad es que en este caso parece que eran hombres todos. Entonces, no hay nada porque la mujer es el único ser que tiene esa capacidad de poder alimentar a otro ser humano. No sé si ustedes saben, ¿verdad? No estamos conscientes de eso. Entonces, no hay... Se cae esa teoría de que... Entre ellos mismos que se coman, como pasó con la película de... Del frío, la de... La de los uruguayos. La de la gente... Ajá. 8-09-5-6-2-27-3-2. Estamos hablando de que es un bote de 40 pies de eslora, una embarcación poco común en aguas dominicanas. Y dice que estas embarcaciones se usan para viajes ilegales. Aquí no pasan los 30 pies. O sea, es diferente. Es más grande. Buenas. Ahorita la usan. Mi querido colega rector. Maestro, estoy dando orientación, pero yo creo que tú puedes dar más luz, porque eres brillante. El arquitecto de este lado. Yo tengo otra teoría. Ay, Dios mío. Aunque, si bien es cierto, encontraron documentación que dicen que son de África, pero... ¿Y si no salieron directamente de África? Ay, si no salieron de allá, ¿verdad? Claro, porque la embarcación en la que ellos llegaron, a la distancia que tienen, y tienen que cruzar varios mares con diferentes... tanto temperaturas, vientos y demás, y llegar a esta embarcación así, con la usanenta, o sea, no me da mucho como que vinieron directamente de allá, y como sabemos, hay dominicanos en toda parte del mundo, asimismo hay de cualquier nacionalidad. Ores, esto está grave, señores, son teorías y hay que darlas. Esta investigación está, es... hay que... minuciosa, hay que investigar bien, hay que mandar a buscar a los gringos, los mandamos a buscar... No, amigo, las autoridades lo que tienen es que tener cuidado por los alrededores, que eso es para distraer, vuelvo y lo digo, para distraer, mi amor. Ahora está todo el mundo ocupado, pendiente a esa embarcación, y a los cuerpos, y todo eso. Y si el huracán Veril, ¿recuerdan que vino de allá para acá también? Esas son teorías, y hay que darlas. Buenas. 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 Brea, yo me he puesto a escuchar atentamente, la voz tiene eso, eso habla bonito, mi hermano. Una de las mejores voces del país. Dios bendiga esa voz. Y qué bueno, veo que tienes una enfermedad fatal en medio de una tragedia, estás pensando en la lujuria y la perversión. Oraré por ti esta noche, malvado, y te visitaré con un exorcista pervertido. Tú no sabes quién tiene un comentario. ¿Tú tienes algo que decir, mi vida? Se fue. Se fue. Bueno, gracias, de todo modo. Ocho, cero, nueve, cinco, seis, dos, veintisiete, tres, dos. Tengo miedo. Señores, tú estás raro. No, no, no. Pero tiene sentido, tiene sentido lo que dijo el señor. Aquí pueden falsificar eso también, ese tipo de identificaciones fácilmente, y ponerla ahí como un gancho. Pero por la... Buenas, no sé. Por el estado de los cuerpos, tú dices. No, y la embarcación tampoco. Bueno, no es el tipo de embarcación. Dime, hermano. Buenas. Yo estoy de acuerdo y pienso igual que la pitoniza en este sentido. Revísate. ¿Qué piensas? ¿Cómo es? Yo pienso que puede haber algo por detrás que se esté planificando de otros, de otras personas que quieran introducir, pues, ese mismo tipo de material que se encontraba en la embarcación y haya puesto, pues, este gancho aquí. Y todo el mundo esté concentrado en esa situación que está gestando ahora, más puede ser que haya algo más adelante que sea un poco más peor para el país. Dios mío. Bueno, coincides con la pitoniza, pero lo que pasa es que la pitoniza siempre está pensando que hay algo por detrás. Ustedes lo saben. Estamos conscientes de eso. Pero no me equivoco. 8-0-9-5-6-2-27-3-2. No, me equivoco, mi amor. Cada vez que pienso y digo... Por detrás. Hello, buenas. Brea, yo tengo una teoría. Tú sabes que ellos encontraron drogas, encontraron celulares, y a mí me da que ellos o estaban en pagamundería, atracando los barcos de los cruceros. Perdieron las brújulas. Y cayeron por aquí, porque eso está raro, porque los celulares lo identifican. El idioma es de payada. Tienen la droga. ¿Tú me entiendes? Sí. Tienen su identificación de payada. El dominicano no va a perder su tiempo falsificando papeles, el dominicano es el que es lo que es Bogotá y Arrancan. Señor, ¿y en el mar qué se va...? ¿Y quién se va a preocupar? ¿Y quién se va a tirar una gente en el mar? Dicen que puedo ponerle un ID. ¿Para que los tiburones lo conozcan? Que aquí no vamos por ese mundo todavía. Dicen que vamos a ponerle esto para que crean que fue fulano. Sí, mi vida. Pero tú sabes que es lo que yo me cuestiono siempre. ¿Por qué es que la prensa aquí siempre se adelanta las cosas y no tira las informaciones como va? O sea, ¿por qué primero no se investiga claramente el caso y luego entonces se dan los detalles? No, es como que de a pedacito, para crearle la suspicacia y la expectativa y la gente empiece a inventarse cosas. Para entretenerlo con eso, porque también hagan el estudio forense, verifiquen los celulares como dijo el señor. Pero eso no es la prensa, señora. Pero está bien, pero yo entiendo que también los miembros de la prensa se pueden desesperar y tirar toda la información clara. Ellos no han dicho nada, señorita. Solo han dicho que encontraron embarcación. Estamos investigando. Pero hay una pregunta. A nivel internacional, en países, no hay como una guardia costera. No hay autoridades que van dando y más y por esa zona para las situaciones. Pero, José mi amor, si viene una embarcación y está navegando y tiene 5, 6, 10 días, mi vida, ¿es justo que alguien lo vea? Señorita, hubo un submarino argentino que se desapareció en el mar. Eso está bajo el agua. Y era, pero a lo que te digo, que es más grande. Pero, mi amor, eso está bajo el agua. Pero se hundió el Titán. Y señorita, no importa la guardia costera. Es que el mar es muy grande. Es infinito en sus inmensas aguas. Qué difícil esto. No es tan light. Esa parte la descartamos. Suena muy fácil. 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 Patita, fácil. Hello, buenas. Aló, Brea. Adelante, Sarita Valdés. Brea, lo que pasa es que ahí la Pistoniza tiene razón. Ninguno de esos sean, no parece que lo estaban vigilando, porque eso estaba por ahí a lo que coge el bong. Y a Nelfa puso un huevo. Nelfa puso un huevo ahí. ¿Con qué? Es que la prensa no está para eso. La prensa informó lo que tiene que informar. ¿Qué tiene que hacer? Esperar que le nací. Y diga lo que está que decir. Pues entonces la prensa habla. Porque la prensa no tiene que ver con eso. Ahí está, ahí está. Gracias por tu llamar. Le nací dura demasiado para dar los detalles. Pero eso lo que estoy diciendo, porque es que la prensa se desespera. Me dio la razón en el sentido de que si en esos lugares se dice que hay asuntos de narcotráfico, de todo eso. Deberían de vigilar esas sonoras. Señor, aquí hay guardia cotera y como quiera se van pilas de yola cada rato. Señores, yo simplemente estoy especulando. Que yo tenga razón en alguna de mis especulaciones. No te concurso. No me la cuestiono. Estamos hablando de un área de María Trinidad Sánchez. No estamos hablando de un área donde las autoridades saben que se trafica, se envía droga. Barahona, Baní, Nietzsche. ¿Qué sitio, Mentor? Sigue mencionando, Mentor. Hello. Brea, eso era tráfico de órganos por todos lados. Tráfico de órganos. ¿Y la droga, entonces? Sácalo del aire, irresponsable. No fue pie que hallaron. Una pregunta, Brea y Mentor. ¿Ustedes qué saben de eso? ¿Cuánto fue que encontraron? ¿De qué? La prensa no ha dicho. Ahora, los pecadores serios. Oye, en nuestro país, tú sabes que hubo una película, yo no sé si fue en Florian, una película que unos pecadores encontraron una droga y un coronel lo metió preso. ¿Un coronel coronó? No, lo metió preso, le hizo la vida imposible porque él sabía. O sea, esa gente que le encontraron todo el mérito porque son gente honesta. Y yo sé que todos aquí, Mentor, si nos hubiese pasado lo mismo, uno... No hubiéramos estado ligados. No hubiéramos estado trabajando aquí. Yo iba a dar, me refiero, uno, yo reporto a las autoridades. Yo reporto la mitad. A mí que me agarren corriendo. Los muertos van a hablar y decir, ahí no había 20 paquetes, andábamos con 50 y demás y 20. Que me agarren corriendo. ¿Eso fue una película? Sí. ¿En realidad no hay yo? Una vez en ti lo digo, Brea, tengo... Brea, ¿qué es lo que? No, a mí no. No, a mí no. A mí no. A mí no. Usted deja de venir ya. Brea, dime. Estamos corona con limón. Me meten a mí en ese cuarón. No, a mí no. No me dejen fuera. Toma vainita. A después andar a huyendo. Señores, es la hora de la vela edificio. Hay cosas que mejor... Yo tengo mi cuarta edad perfecta. ¿Cuál es? Yo andaba con Nerfa. ¿Y quién es Nerfa? Bueno, este es blanca y ella es gris. Puede que anden juntas. La que encontró la blanca va a presa. Oye, oye, oye. La Universidad de la Calle, la bacana 105.7. Hemos dado las diferentes teorías. Ahora, ¿se han dado cuenta de cuánta gente que estudió patología en la universidad? Dios, su teoría. Ciencia forense también. ¿Ciencia forense? Sí. ¡Guau! Voy a hacer otra llamada de un forense. Otra, una y ya. La última. La ultimita y nos vamos ya, ya. Son vacas. 801-956-227-32. Última teoría de este hallazgo de unos cadáveres en una yola, una especie de yola. Ese que va a llamar es el que va a reclamar los paquets. Me están boicoteando en el programa y yo lo sé cuando lo hacen y voy a tomar medidas buenas. Hello. Salud, salud. Dale, manito, contigo cerramos. ¿Qué tú piensas de esto? Dale, de la vocecita siempre. Hasta que lo cogió. Hello, buenas. Era el último. Hello. Ey. Dime, sacalo del aire, responsable. Ojalá ahí te metan en el expediente. Buenas. Hello. Yo estoy al pensar que tú me cuelgas. A dale, dale, papi. Digo, hermano. Mira, saludo a todos. Saludo, Nelfa. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Mira, tú sabes que yo difiero de la pitonista por lo siguiente. Uno. No creo que sea como un anzuelo que ponga, porque para un cárter, partiendo de ahí, sería más factible transportar o traficar miles de contenidos puros y sacrificar cientos bautizados y que agarren gente viva para la distracción. Dos. Me llama la atención la condición en la que se encuentra la embarcación. ¿Cómo es que una embarcación con cadáveres dentro que llegan a ese nivel de descomposición y la embarcación no se viró nunca? En la distancia que hay de Senegal aquí, no se viró nunca, no agarro tormenta, con tormenta que hubo en la zona, incluyendo una la semana pasada en Puerto Rico. Entonces, eso a mí me llamaría más la atención que lo que hayan encontrado dentro de la embarcación. ¿Tú eres químico, manito? No, no, pero uno lee alguna cosita. Mira, ven acá, ¿por qué tú nunca me tiras por bien? No, el fíjate, muchachos, te separaste. Ay, Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué casado? No, de seguro porque él vio que tú echaste parante a Crazy por lo del día. No, no, no. La diversidad de la calle. No, mamá. Él se está cuidando. El show que los tiene haciendo show.